Hola amigos, nuevamente estamos, como es de costumbre, grabando aquí en nuestra camioneta en dirección hacia un nuevo desafío. En esta ocasión vamos a los cerros de Chena, en San Bernardo, a una carrera que se denomina Desafío Chena 3.0. ¿Por qué se llama 3.0? No tengo idea, tal vez sea la tercera edición de esta carrera, no lo sé. Pero se llama Desafío Chena 3.0. En esta ocasión corremos 10 kilómetros de Trail Run en los cerros de Chena. El calentamiento previo es muy importante, aquí vamos con algunas elongaciones y baile entretenido. ¡Aplausos! Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡largas! ¡Partieron, partieron, partieron, partieron! ¡La ropa de la tercera fecha de Desafío Chena 3! Está la autopista, la Cinco Sur. En la parte de abajo donde se ven esos techos está el parque, donde está el centro de operaciones de esta carrera. Ya amigos, seguimos en competencia, vamos por el kilómetro 7 aproximadamente, el sol está terrible. Ya son aproximadamente 11 y cuarto, 11 y media de la mañana. Y hasta ahora el sol está pegando terriblemente fuerte. Vean el paisaje atrás, el cerro totalmente árido, vegetación toda seca. Pero seguimos dándole. Esta etapa la estoy haciendo caminando, que es una subida. Y por supuesto en la bajada nos iremos con todo, con todo, con todo. Un amigo, Danilo, Danilo Pradenas. Muy aficionado al trekking. Me dijo una vez, cuando subes un cerro, la subida la tienes que hacer con el corazón. Porque tienes que entregar todo de ti, para poder llegar a la cima. Y la bajada, la bajada la haces con las rodillas. Porque las rodillas son las que sufren las bajadas. En este caso, estamos caminando lo más rápido posible. Llegamos a la cima, que ya queda como a 500 metros más adelante. Y luego, la bajada, haremos como en 3 o 4 minutos más. Bien rápido. Y amigos, nos veremos en la meta. Toma fotos, toma fotos. Espera, acostado. Vamos, toma parado. Toma fotos. Saludos a la cámara. Sí, saludo. Me pago mi cámara. No sé dónde se apaga. Una hora, ocho minutos. Esto es lo que pasa más o menos. Cansado. Muerto, mucho calor. Vamos dando un masaje mejor. Ya, se acabó la carrera. Se acabó la plenación. Y debo decir que estoy sumamente orgulloso. Porque mi hija, Katherine, fue primer lugar en categoría general. Aquí está su medalla de oro. Felicitación para ella. Excelente atleta. Y feliz, feliz. Un día muy bonito. Yo sigo, tengo que seguir compitiendo. Y nos veremos. Próxima carrera, Selva Costera. En la novena región, Osorno. No se olviden. Ahí estaremos presentes. Lo pasaremos súper bien. Tampoco se olviden. Síganme. Suscríbanse. Denme me gusta. Ok. Felicitaciones, mi amor. Nos vemos en Selva Costera. 2018, en enero.